¡Largaron el premio! ¡Recién hecho! Segundo turno. Muy rápido, asume la vanguardia por el lado interior de la pista del número 1. En su búsqueda por el lado exterior va el número 3. Queda en tercer lugar a cuerpo y medio el número 9. Detrás de estos el 10 va ganando metros. Más atrás queda el 12 y el número 6. Los competidores se acercan a la mitad del codo con el 1 siempre marcando el camino. En el segundo lugar abierto queda el número 3. Bien expectante por el lado exterior el número 9 en tercer lugar y ganando metros. Más atrás quedan el 10 y el 12. Enfrentan los 500. Ahí lucha la vanguardia. Se hace de la delantera el 9. Compite por esta el número 3. Más atrás 1, 10 y 12. Y así ingresan en la recta final. 400 metros para el disco. Salen cabeza a cabeza. El número 3 por los palos. El 9 por el centro de la pista que saca pequeña ventaja. Ahora en tercer lugar queda el 10. Más atrás el número 1. 200 metros para el disco. El 9 se afianza la delantera. Distancia un cuerpo. Ahora el número 3 que queda en segundo lugar. En el tercero va el número 10. 50 metros para el disco. El número 9 con la victoria asegurada. Se dirige al disco. Pocos metros. El 9 se queda con la carrera. Ahora los sigue el número 3. Más atrás el 10. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.